Andamos un ratito en el parquecito Que chulo esta aqui Hoy domingo me levanté tarde Y dije ni modo de no venir a detectar Ya mañana a trabajar y vamos Aquí un dono 50 Y ven que bonito esta Y va a salir una piejecita aca Que no se de que vaya a ser Mira nomas Que bonito esta Y luego la limpiamos Y ahí pongo a ver que Viene siendo esto pero esta bien bonito Mira nomas Ese hoyito Aquí Esta todo solo aqui No hay ni una No hay nadie Todos los niños como que están dormidos Me dejaron el parque De juegos para mi solito Ya nomas Que bonito esta Luego chequeamos Ahí les aviso A ver que viene siendo esto Al parecer va a ser Platita Que tiene bonito el color Y si tiene un numero Tiene numeracion No se si lo alcanzan a ver Efectivamente Va a ser platita Ahí tiene la numeracion En cuanto se alcanza a ver Dice 925 Y como que nos acabamos de rayar Con una piecita De platita Y luego la limpiamos A ver que viene siendo Pero esta bien bonita Y tiene piedritas También Que hermosa esta En la calle Dale pues Continuamos Vamos a ver Si encontramos otra Piecita mas Aquí En este lugar Con la maquinita Y en otra piececita En cuanto se alcanza A ver 83 Esta muy alto A mi se que es bien Miren eso Uy Es un vestido Miren que chido Un vestidito Con su Con su Esa colgadera A mi se me hace Que aquí estaba La pieza Donde va colgado En la cadena Y se rompio Se quebro Miren nomas Que chulada Son cositas chiquitas Y ya ven que aquí Hay de los niños Aquí juegan Todos los niñitos Y por si les caen Esas cositas Ahí esta Otro hallazgo Miren nomas Estoy incurioso Sale pues Continuamos ¿Quieres saber Que habrá sido Tantas piezas Chiquitas Que hemos encontrado Nada mas Que piezas Ahí abajo Esta vez Es un osito Nada mas Que levanta La cadenita Ahí esta Ahí esta Continuamos Con tono 48 49 50 Allí En ese Hoyito Me quiere Lo traje hasta acá Y no se donde Quedo ahora Oh ya lo vi Acá esta Miren Miren 48 9 50 Pues ahí esta 48 49 50 Ahí esta Miren Le falta Un cacho Creo Miren Le falta Un pedazo Quien sabe Si tenga Marca No se Si Yo creo que va a ser Bueno esto O si se alcanza Ya salio la Amorraya Y esta pieza Esta ya la revisé Y va a ser de plata Este arete Esta bonito Oiren Luego lo limpio A ver como se mira Pero se ve bien bonito Ese arete Y salio Ese oso Y por ahí Encontré un vestidito También Que no se donde Quedo Pero de ahí Va saliendo Las cositas Ay Que rico Pues ahí esta Ahorita Le iba a dar Del otro lado Pero ya hay gente Y ahí Estaba solo En la mañana No había nadie Hace como Una hora Que llegue Me levanté Tarde Y no había nadie Acá De este lado Pero ya se llenó De gente Y me dicen Es que no lo voy A poder dar Le voy a dar Un ratito Por allá Mejor De esos lados Un ratito Y ya me voy Pero ahí esta Ahí esta Ahí sale Pues es todo Lo que salió Con la maquinita Monedas Y todas esas piezas Chiquitas Este arete Que resultó Ser de plata Este Está bonito Lo limpiamos A ver como se mira Este está bien bonito Y este Este osito Y ese vestido Chiquito Miren Aquí como que le falta La pieza de arriba Donde va enganchado Con la cadena Y este El buena El de 10 kilates Todo Quebrado Estuve buscando La otra pieza De la otra parte Pero no la encontré Ahí tiene la marquita Miren Ahí se alcanza A ver la marquita De 10 kilates Atrasito Ahí esta Y es todo Lo que salió Vámonos Porque ya Es hora De ir a comer Vámonos Vámonos Continuamos Vámonos 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 Gracias por ver el video.